Ok... Vamos a probar. Yo quiero comprobarme una cosa. Vale. Sigamos la historia. Es imposible que aparezcan por aquí. Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morelos se despierta con ganas de Gresca, tendremos Gresca. Que va, no lo creo. Es una persona a la que le encanta dejarse llevar por su instinto. Tanto como para arrasar Little Italy entera. Ok. Está bien saberlo. No. 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 de cuentas ha llegado a tardar la música yo ya yo estoy aquí se tiene que ser el coche de sergio como voy a llegar hasta él no e e e e e ¡Suscríbete al canal! Sí, llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? ¿Podríamos dejar a la niña con tu padre? Sigo aquí. ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Alto! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tommy, ¿qué sucede? ¡Vamos, cógelo, cógelo, cógelo! Vinny Todo se ha ido al carajo Eh, contrólate, Tom Lo hecho, hecho está Ahora ya no puedes hacer nada al respecto La suerte de Sergio se va a acabar ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado Está en el restaurante George's Al otro lado de la ciudad Tienes que ir allí, rápido Está bien Ahora, para un reporte de noticias Y la mayor historia del día Es que el presidente de la policía Admitió que su hombre ha todavía Dejado a cualquier suspecto En la asesina pública de la ciudad Cánsula Roberto Gilotti Gilotti fue derrotado En el día de su cumpleaños En su cumpleaños Ahorita la padelstina De Los Heavens Queen De acuerdo a los reportes de noticias El asesino hizo un descanso Dejado a motorbol Asegurado por un número de asociantes Todos bajo el cobre De un lavish firework Me da tiempo, me da tiempo ¡Woo! De un lavish firework ¿Estás bien? Sí El coche bomba No fue bien Luego nos lo cuentas Ahora tenemos que cazar a ese cabrón ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Tenemos un mensaje del señor Salieri! ¡No! ¡Gosadlos! ¡Mierda! ¡Acabaremos con vosotros y con vuestros! ¡Stop! ¡No he conseguido! ¡Muchos! ¿Está buena la comida? ¡Probad la especialidad de la verdad! ¡Recaradlo! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Me puedo ver! ¡No he conseguido! ¡No he conseguido! ¡Hay que coger asedio! ¡Hay que coger asedio! ¡Se ha ido por detrás! ¡Vale! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡No me consigas lo que usas! ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡Ha huido! ¡Va por ellos! ¡Tommy! ¡Vamos! ¡Volvamos al coche! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡O ese idiota va a conseguir que lo maten! ¡Cómo me gustan las motos! ¡Cbau de perra! No, 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 no. ¡Has perdido el control! ¡Eh! ¡Pues cógelo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué se supone que la moto ha perdido el control? Si yo soy lo que mejor está conduciendo ahora. Antes lo digo. ¡Me aburrido! ¡Me aburrido! ¡Ha pasado ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Quiero a todos los hombres disponibles! ¡Vienes aquí! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 vale 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 nada corre 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 9 11 curate un poco Esto es ahí Vale 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. He mirado un microsegundo a la no pantalla. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!